Dice, con un trozo de alambre de 12 centímetros de longitud, se pueden formar distintos rectángulos. ¿Cuál de ellos tiene la superficie máxima? Este ya lo hicimos a llevar. Sí, 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 sí. Hicimos este, 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 este. Que le falta un lado. Bueno, le falta un lado. No, no. X y Y te dicen que el perímetro es 12. Porque mide 12 el trozo de alambre, entonces... Ahí bien, ¿no? Entonces aquí tiene que haber una fórmula que te relacione las dos que te dan. Y luego lo que tienes que optimizar, que es la superficie, el área de un rectángulo es X por Y. ¿Vale? Entonces aquí despeja la X o la Y por despejar. ¿Por lo que no sabes qué tipo de complemento es? Pues miras la palabra que... ¿Qué? ...justo antes de la reposición. ¿Te acuerdas? De este número te lo llevas. De este número te lo llevas. Y dependiendo de... Ya la sustituye aquí. ...así va a ser el complemento. Miedo es un nombre, por tanto esta es... ...complemento de una. ¡Ay, no he tenido la vida! ¿Vale? Ahora bien, que no tienen preposición, pues entonces... ...o pero... En el examen... Y esta es la función que tengo que optimizar. ¿Cómo se optimiza? Se deriva... ...y se iguala a cero. ¡Ay! ¡Ay! La verdad no voy a ver... ...y ahora tengo que comprobar que es un máximo y un mínimo. ...con un número a la izquierda y otra la derecha. Eh... ...a todo el número. A todo el número. No... No pienses. Te he puesto, pues ya está. 6 menos 2y, 6 menos 2, 4. Positiva creciente. Pero si te das cuenta no tiene ninguna... ...hace un máximo, tiene una máxima y es 3. ¿Qué función va a tener? Si te fijas... ...3 opciones. El valor es 3. O sea que x vale 3... ...perdón, y vale 3... ...y si y vale 3, x también vale 3. O sea que la figura de área máxima es el cuadrado. No lo entiendo. ¿Entonces? ¿Pero dónde ha sustituido? Por lo menos que partamos de aquí. Ah, vale. Si y vale 3, x vale 3. La figura... Pero siempre tiene que sustituir en la... Lo que pasa es que tienes que sacar las dos variables. Depende del radio y la altura, x e y. Pero yo lo entiendo porque... Hay las cosas, pero por lo menos... ¿Qué forma? En esa... ¿Qué cuestión? No en la otra. ¿Por qué en esa? Vale, pero porque esta es la que te relaciona a x e y. Estas dos, esta te dice el área que es x por y. Pero no te da el valor de x más y. O sea, te dice que el área es x por y. Pero no te da un número aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Con un trozo de alambre de 12 centímetros. Bueno, pero el perímetro es 1. Si mide el alambre de 12 centímetros. Si es un rectángulo, el perímetro es 12. O sea que lo que más... Se puede formar existos rectángulos. ¿Cuál de ellos tiene superficie máxima? Que el área sea máxima. No, tienes que decir qué número hace que el área sea máxima. Si, por ejemplo, iba a lier a 1, te saldría una cosa así. Este rectángulo no tiene área máxima. Este sí. De todos los rectángulos que se pueden formar, el cuadrado es el que tiene área máxima. Si tú calcules el área de este, te da 9. Si esto me diera 5 y esto 1, te daría el área a 5. Si esto me diera 2 y esto 4, te daría el área a 8. El área aquí es 9, el máximo. Si no me va. ¿Pare? Si, para si lo puedo. ¿Tú tienes ahí ejercicio para hacer o la solución? Dame la... ¿La has dibujado ya? África. Tiene que dejar más sitio.